¡Hola, YouTube! Oye, estoy con Kernel y el pelado de Edith, estamos probando este juegazo que se llama Forsake. Vamos a jugar un mapa en este juego. Es un poco... A ver, Kernel, si nos explicas un poco de qué va, ¿eh? A ver, yo ya he jugado a Forsake, ¿vale? Es como un devour, para los que ya he jugado el devour, pero para mí mejorado. Hay que encontrar llaves para ir desbloqueando habitaciones y recogiendo tres reliquias, que es la base principal para el exorcismo, y aparte hay un botín. Hay pues anillos, rosarios, hay cositas por el mapa para recoger. ¿Qué pasa? Que hay una entidad que te va a matar. Está por todo el mapa. ¿Este payaso que está aquí? Yo estoy viendo un tremendo payaso. Hay diferentes entidades y es aleatorio la que toca. Te va a perseguir, hay veces que te encuentra, él va vagando y tú te lo puedes cruzar. Entonces, para defenderte, pues tienes una barra como de luz que le aturde. Y básicamente tienes que ir recogiendo todo el botín, descubriendo todo el mapa y exorcizarlo sin morir. Si mueres te pueden revivir, igual que en el devour. Así que, este mapa yo no lo he visto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver la historia, porque esta yo no la he visto. A ver qué nos dice. Es verdad, hay que ver la historia. Vamos a ver la cinemática del principio. Tres años de historia. A ver. Vamos a ver. Ahí va. Vale, acá está. Desde hace un año se cuentan muchas leyendas sobre la barriada. No, muy rápido, no lo voy a leer. Es japonés la cosa, ¿eh? Sí, es como... Sí, me gusta, me gusta. Es un barrio bajo japonés, chicos. Sí, como el típico de tienditas. Sí, sí. O coreanos, no lo sé. Japones, japonés. Dicen coreano por aquí. No, la letra japonesa. Parece más chino, dicen. Para caer en todo la India también. Para mí todo es India. ¿Será? Ojo, ¿será todo un vecindario? ¿Será todo un barrio lo que hay que abrir? Buah. No sé qué hacer, tú. Tardado en cargar, ¿eh? Sí. O una tienda igual. Pero está guapa la cinemática, ¿eh? Sí, sí. ¿Será una tienda? Puede ser. No lo sé. No lo sé. Ahora lo veremos. Después de unos segundos de caminar por la tienda, decidí volver a mi poste. Esa es cuando lo vi en la parte de la sala. Típica lavandería. Sí. Letras japonesas. Yo meto la ropa ahí y me sale más sucia. Sí. Está más limpia mi ropa, que nunca la he dado. Decima tiene la característica que tiene siempre todo colgado por las paredes. Sí, de fijas. Sí, sí. Tiene muchísimas cosas colgadas. El siguiente día, I went to the police to tell them about my assault, but without proof, nobody believed me. Nadie la creyó. ¿Sí? Bueno, ¿80 años? Sí, sí, tarda muchísimo. Sí. Sí. Tiene que todo. Vale, va. No sabemos qué es. Sí, es una... Vale. No sabemos qué es. Es una tienda, ¿no? No sabemos siempre. Debe ser una tienda. Hola. Me acabo el botiquín, ¿eh? Sí. Mira, mira, las ropas. ¿Acá estás con él? ¡Uy! ¡Uy! Vale, un balón. ¿Qué es eso? No sé qué ha pasado. Vale. Hay botiquín aquí, nada más. Bueno, qué mal rollo de sitio. Está mamadísimo, bien. Aquí hay algo. Te vengo a repartir aquí. Y ahí hay algo. Ahí hay algo que no puedo ahora. Vale, así se puede saltar, ¿eh, chicos? Sí. Sí, sí, se puede saltar. El movimiento me gusta mucho porque he hecho mucho de menos en los juegos de terror poder saltar. Un anillo. Saltar es clave. En casi ninguno se puede. Sí. Vale, acá tengo algo. ¿Qué es esto? Tengo una puerta que está cerrada, llave de la escuela. ¿Esta tuya está todo mal? Ah, mirad. Apacamento A. Por favor, abrís el mapa. Agarra una estatuilla, ¿eh? Que sí, que... Y ahí es... No, el mapa es enorme. Es enorme. Sí, es un vecindario. Es un vecindario, pero ¿está en el subsuelo o qué? No sé, pero acá estamos como en... Donde está la electricidad, las tuberías. Porque, mira el techo, no hay techo, ¿eh? No, no hay techo. Está como... Hay como... Ah, no, claro. Están todas las casas pegadas. Están como en bloques pegados. Pero, ¿dónde estamos nosotros? Porque si miras para arriba... Es como que... Vale. El código de cuaderno hay que encontrar, ¿eh? Es gigante. ¿Entonces que hay que encontrar, Kernel? Las llaves de las habitaciones. Yo he mirado escuela, no podía entrar. Código de cuaderno tampoco. Vale, aquí puedo entrar. Estoy en una zona de plomos. Bueno, entonces hay que buscar llaves. Sí. Tengo dinero, por cierto. He cogido pila de monedas. No veo nada más. Voy a ir por aquí, a ver. Bueno, ¿dónde caramba se están en las llaves? Bueno, aquí... Esto es laberíntico total. Sí, yo estoy perdido. Bueno, y un cristo porque hay doble puerta, ¿eh? Veo algo aquí. ¿Qué es esto? Grabador de cinta. Pila de monedas. ¡Ay, vi el bicho! No, vi el bicho. ¿Qué es? Llave de apartamento D. Es un bicho raro. Le estuñé. Pues aprovecha y escóndete. Me piro, me piro. Esa cual MF por si acaso. Vale. Tengo una llave, ¿eh? Tengo la llave apartamento D. Vale, ya está ahí por otro lado. Uy, el MF. ¡Uy, el MF! ¡Uy! ¡Ay, está ahí atrás, hijo de puta! Ay, me voy a esconder aquí. Si cuela, cuela, ¿eh? Tengo mi F4, ¿eh? Me voy a pasar por delante. Es que hasta el líder viene el bicho. Se va. Viene el bicho, viene el bicho. Se va, se va, se va. Vale. ¿Cómo que viene el bicho? Métete aquí. Venía el bicho, ¿eh? Un tremendo sauna. Ah, no, no es un sauna. Lo que pasa es que si no cierras las puertas... Aquí la gente caga en alto, ¿no? Aquí ya ha entrado. Es que pasa es que si no cierras las puertas... ¡Buah, acá hay chingo de cosas! Muchas monedas y una llave. ¡Uh! ¡Uh! Apartamento. ¿Qué viene? Una cinta. Moneda, tatuilla. ¿Por qué parece que corre un montón? No sé. Ay, que viene por el fondo. No, es que hay tormenta. Aquí mismo, ¿eh? Para adelante. Ah, apartamento está al principio, ¿dónde hemos salido? Tengo cosas, pero viene el bicho. Pues tengo un montón de llaves, ¿eh? Ah, ok. Yo tengo apartamento... Ah, de momento. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! En apartamento B hay una barra, ¿eh? ¡Socorro! A ver, yo ya he jugado a Forsake, ¿vale? Arre, ¿eh? ¡Qué viene! Es que ha entrado en mi habitación. Bueno, me he ido a Mordor ya. Sí, yo le tuve que estunear una vez. Le he estuneado también. No sé dónde estoy. En Mordor. Estoy en... ¿Dónde he empezado? Estoy en ese puntito ahí. A ver. Eh, viene. A ver. A ver. Entrémonos un poco, ¿eh? Vale. Tengo que ir a apartamento D que está en Mordor. Cibercafé tengo también. Llave apartamento C y restaurante. No, no se fue. ¿Hay temperaturas? No. Bueno. Sí, tengo el MF. Voy a intentar ir apartamento D y ciber... Hay temperaturas heladas. Que le oigo también aquí. No me ha visto. No me ha visto. Ahí, al dedo rápido para la D. No me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. Ya no está, ¿eh? No, está aquí. Está aquí, Mari Carmen. No me ha visto. Vale. Si está con ella, no es nuestro problema. Vamos. Pues si estáis al lado mío, lo sepáis. Vale. Por aquí. Lo voy a abrir el apartado. Bueno, lodo. Qué laberinto, ¿eh? Tengo el ritual. Tengo la zona de ritual. Y aquí hay muchas cosas. Apartamento A abierto, creo. Vale, a ver. Vale. El apartamento B. Viene, mierda. Vale. Si está con ella, no es nuestro problema. Vamos. ¿Por dónde se abre? ¡Ah! Viene. Si está con ella, no es nuestro problema. Es este. Agarré el tarro y agarré... Vale. Un anillo. He abierto apartamento B. Uf. Y es un apartamento literal. Es grande, ¿eh? Vale. Ya tengo el apartamento D. Voy al cibercafé. En el apartamento D. ¿Qué me ha flashado? Ah, un trueno. Vale. Una barra que me viene prendida. Un arro por aquí, más monedas. Hay un váter subiendo. ¿Por qué deciden que es una buena idea poner escaleras para subir a cagar? Ah, sí, ¿viste? Sí. Yo lo he visto. Yo no... ¿No comprendo? No juzgo yo la cultura de cada sitio, pero yo no lo veo. Yo tampoco. Yo tampoco. Vale. Voy a ir al cibercafé. No entendía nada cuando he visto el váter ahí subido. A ver. Acá en un apartamento A hay una barrita, ¿eh? Vale. Voy al cibercafé. No, no, no estoy de acuerdo que viene. Porque viene. Aquí hay cosas. Uh, hay que ir para arriba también. Sí, sí. Hay planta de arriba. Es gigante. ¿Cómo que hay planta de arriba? Sí, sí. He visto escaleras, tío. Acabo de subir un poco. Sí, yo acabo de subir. Ahí bajé porque está cerrado. He abierto el cibercafé, ¿vale? Bueno, el cibercafé es su opinión. Es grandísimo, ¿eh? No, literalmente es enorme, ¿eh? That's what she said. Tengo una parte de medical code, ¿vale? Bueno. Y como viene... A ver qué sabe tengo, sí. Tengo que ir a la bandería, es verdad. Me encierro, ¿eh? ¿Tengo que ir a la bandería? ¿En cuenca? Igual está arriba. No he encontrado ni una sola llave. Apartamento, restaurante... Ay, boludo. Yo tenía restaurante y estaba al lado de donde yo estaba. Está la bandería. No la veo, ¿eh? La bandería igual está arriba. Vale, a ver. Estoy en el cibercafé y tengo que abrir... Abrir por aquí. Está por aquí, ¿eh? Vale. No. ¡No, bicho! Se me está moviendo solo. ¿Cómo que se te está moviendo solo? Vale, ya... De... De... Vale, voy. ¿Por qué veo borroso? ¿Dónde estaba yo yendo? Está por aquí, ¿eh? Apartamento, cedro, restaurante. Vale, por aquí. ¿Por qué me veía borroso? Pero aquí había cosas para coger que no he cogido. Vale, estoy usando la bandería. Vale. No tenemos código ni nada de nada, ¿no? Yo tengo uno. Tengo un trozo, yo. Tengo un trozo, ¿no? Tengo nueve... Tengo consultorio médico 9-1. Ah, que viene. Vale, se fue. Vale. Estoy atrapado, ¿eh? ¿Dónde estás? Tira barra y corre como un enfermo. Le tiré barra. ¡No, me mato! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Vale, da igual. Estoy yo, pero... Creo que viene para aquí. Está acá el bicho, ¿eh? Ya, ya. Ah, está abierto. Me tienes que decir dónde mueres. Estoy en... Eh... Bueno, me llevo a Cuenca. Estoy por arriba de la bandería. Vale, yo también. Como en el pasillo. Vale, yo estoy... Arriba de la bandería. La bandería... Te vas para arriba... A la derecha del apartamento D. Sí. ¿Ahí estás? A la derecha, sí. A la derecha del apartamento D. Está por el apartamento A, ¿eh? Está viniendo para el apartamento A. Sí, a la derecha del apartamento D. Yo estoy aquí. A ver. Te puedo ver, ¿eh? Yo no te veo a ti. O sea, te puedo ver porque... ¡Ay, te veo! ¡Te has quedado sentado! ¡Te has quedado sentado! De chill. Resucito, ¿eh? Resucito. Vale, gracias. Gracias. Bueno, flotando. Vale. Yo estaba yendo... Yo estaba yendo a apartamento C. Vale, por aquí, por aquí. Yo quería ir a la bandería. ¿Dónde estaba? Por aquí. Vale, ya he salido de aquí. ¿Habéis cogido alguna reliquia? Yo no he visto ni una aún. No, yo no he visto nada. Acá están mis cosas que han tirado. Ah, no, este es el coso. Vale. No he encontrado ni una llave. Voy a apartamento C, ¿vale? Iván, hay un botiquín en la entrada de apartamento G, ¿vale? Sí. Y en la entrada... También. Si siguen para acá recto, hay un botiquín. Entramos en apartamento C, que será ese. Vale, yo no quería ir a la bandería, pero... Sí. Me pasé. Pues ahí está la bandería. Bueno, bueno, aquí hay muchas cosas. Ah, ahí está la bandería. Ya está abierta. Aquí hay muchas cosas. Hay mucho dinero. Tiene un librito. ¿Me verás? Encontra monedas dentro de un cajón, ¿eh? De los que se pueden abrir. Bueno. Uf, pero porque... Puede haber... Vale, me ha dejado, creo. No me ha visto. Vale, muy bien. ¿Qué más? Bueno. Imagino que algo pasó. Viene, bicho, hay temperatura. Ha salido un payaso de una caja. Ha salido un payaso de una caja. Tengo una llave. Escuela. ¿Se ha reído algo? Sí. ¿Qué código tienes tú, Kenneth? ¡Nueve uno! ¿Qué pasa? Vale, consultorio médico nueve uno y yo nueve dos, ¿eh? Nueve uno, nueve dos. Vale, pero ¿dónde está el consultorio médico? Voy para allá, voy para allá. Me cagué y era la ropa. Ay, 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 ay. Pero por favor. Voy para el consultorio. Este es el laberinto más laberinto de la historia, ¿eh? Sí, sí. Vale, y yo tengo llave de escuela, que es la gorda esa de ahí. Voy a ir para allá. Sí, no sé, es re típico japonés. Sí, sí. Sí, es que es como que, no sé. Pero es como que vivimos en una especie de subsuelo. Sí, no sé. Vale. No, no es un subsuelo. Lo que pasa es que... El techo está como lleno de mierda, ¿no? Vale, abro consultorio. El techo está lleno de caños y cables y cosas. Vale, abro escuela. Bueno, a ver, no tengo más llaves. Tengo reliquia, tengo una reliquia. Ten cuidado porque va a ir para allí. No, espera, primero voy a explorar bien. Tengo una barra y me quiero curar, ¿eh? Eh, Iván, hay un botiquín. Te he dicho antes y viene. En el consultorio médico hay un botiquín, pero no venga ahora. Tengo otra reliquia. Y de a él también. ¿Dónde es la entrada? ¿Dónde le tengo a él? ¿Dónde le digo? No. Me estoy yendo al hotel, no hay nada. Que está viniendo para aquí, me parece. Un anillo. Bueno. Yo construo la reliquia, ¿eh? Pues tengo otra. Mira, un anillo en un cajón. Vale. Vale, por acá se va para arriba. Voy a ir para arriba. Dinero. Bueno, el cajón de aquí hay de todo. Maño, no veo que acá haya botiquín. Mire, ya que está aquí, me la juego. Me la he jugado, ¿eh? Sí. Aquí me quedo. Está cerrado, vale. Me voy un poco para abajo. Cuidado con la que está en la escuela, ¿vale? Me he encerrado yo porque he cogido la reliquia. Yo voy al restaurante que está abajo, ¿eh? Aquí no creo que me haya dejado nada, ¿no? Acá está la salida. Por acá tiene que haber botiquín acá al fin. Monedas, ¿eh? Es monedas. Es monedas, chicos. La tienda, 949 el código de la tienda, ¿vale? Vale, voy para allá. Y aquí hay algo más. Purao, purao. Espérate, espérate. Mira la tienda, estoy cerca, ¿eh? Pero ¿tienes la llave de la tienda? Ah, no. No. Ah, pues yo tampoco, por eso. Mierda. Me encierro, ¿eh? Que vuelve, que vuelve. ¡Ay! No, no, no. No, he escuchado algo. Me cagué. Sí, yo también. Me cagué, me cagué. ¡Que se oye! Tuve que estuñar al bicho, me cagué, ¿eh? Me lo crucé de boca. Vale, yo estoy encerrado en un baño de escuela. Veo borroso. Mamá, escucho borroso. A ver, voy para allá. Vale, tuve que estuñar al bicho, ¿eh? Vale, vale. Me lo comí de boca. Pues en la escuela, en la escuela tienes un... No sabemos. ¡Uy! ¡Me lo encontré de cara! No lo escucho. Porque me lo encontré de cara. ¿De cara de Levín? Ah, acá hay otra. No, de cara de Levín, ¿no? Vale, tengo una palanca. Uy, me voy al restaurante, ya que estoy. Ya que voy corriendo para aquí, tiro para el restaurante. Bueno. Vale. Estoy dando vueltas por todos lados. Estoy en apartamento D. ¡Me lo pasé! Yo estoy en apartamento D también. Vale, he abierto el restaurante, ¿eh? Vale. No hay nada en el restaurante, que es gigante. No hay nada. Viene para apartamento D, ¿eh? Vale, me voy para allá. Vale, hay una estatuilla. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver, vamos a poner... Queda una reliquia, queda ir buscando cosas y tienes que lootear todo. Hay que ver todo el mapa completado. Lo tengo al 87% yo. Uh, acá hay un chingo de cosas, ¿eh? 87, sí. Acá hay una barrita también, no se puede agarrar más de tres. No, tres máximo. Ya se ha ido de apartamento D. Vale, yo estoy inspeccionando cocina ahora del restaurante. Tengo la llave magnética del hotel, ¿vale? Vale. Vale. Ay, hijo de pu... Siempre me pillas a mí, ¿no? La concha de tu madre. ¿Qué tienes preferencia? Yo no lo he visto. ¿El hotel alguien lo tiene? No. Hasta luego. Yo, yo... Es la llave magnética. Vale, voy, voy, voy. Soy yo. Ah, vale. Queda la llave directa. Sí, y estoy al lado. Vale, vale, comprendo. Vale, a ver. Es esto. Bueno, espérate que... Un momento para quedarme sin sprint, ¿eh? Vale, pero el hotel lo habéis inspeccionado porque hay más cosas, ¿eh? Hay plantas de arriba. No, no. Va, hijo. Pero si te tiene la barra, hijo. ¿Te ha matado? Sí. Déjate tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Vale. ¿Dónde está matado? Eh, ¿puedes ir tú? Eh... Estoy en... A la derecha del consultorio médico. Vale, voy para allá. En el pasillo del consultorio médico. Puede ser que dos muertes. Vale. Dos muertes del joven Iván. Sí, sí. Tiene preferencia, ¿eh? Tiene preferencia por mí. Pero te escondes o te quedas mirándole. ¿Qué haces? Me intento ir corriendo. Bueno, está por aquí. Porque aquí hay otra reliquia, ¿eh? Pero voy a primera mirar todo. Vale, sí, sí. Yo quiero ir... La nota del médico. Yo no he visto ni una reliquia todavía. Yo he pillado una y Erick tiene dos. Se haría cogido una y ahora tiene otra. Yo voy a ir... No puede ser que no sea un botiquín, ¿eh? Eh, yo... En la entrada había. Estamos al 98%. ¿Qué coño falta de abrir? Apartamento F, ¿lo tenéis abierto? ¿Tú tienes abierto? No. No. Yo no tengo la llave. Yo no tengo llave tampoco. Apartamento F, ¿dónde coño está apartamento F? Apartamento F... ¿Y alguien ha subido la escalera para arriba o para abajo? Yo he ido para abajo. No, no puede ser. Voy a morir, chicos. Aquí hay una carga para el doctor. Yo la internas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te puedo decir ahora. Lo tengo yo, lo tengo yo. Lo tengo yo. Me voy. Vale, eh, completado, ¿eh? Telefono móvil. Pero es que Iván va de Chile andando. Tienes que correr, Iván. Ya, tenemos el 100%. Hay que constar a la habitación secreta. Anda, o sea, te he visto andando. Yo corriendo. Porque ya no tenía... Porque ya no tenía sprint, Calva. Ah, vale. Apartamento F está aquí. Ahí ya lo he inspeccionado yo. Había un móvil ahí que era al 100%. Ya tenemos al 100%. Falta la habitación secreta. Vale, Ritual ahora. Falta la habitación secreta. ¿Y dónde está...? Bueno, aquí es un Cristo ver la habitación secreta. Bueno, podemos hacer el exorcismo, Eri. Hola. Hola, chicos. Vamos a hacer el exorcismo. A ver. Lo tengo. Vale, Eri. Espérate que viene para mí. Espérate que viene para mí. No tenemos granada, ¿eh? Pero bueno, mira, para adelante. Que venga solo. Espérate que lo tengo por aquí. ¿Por aquí qué? Le oigo cerca. Le doy, ¿eh? Le doy. Así viene para aquí. Sí, dale, dale. Lo llevo para allá. Le doy, le doy. Viene. Lo que no sé es por dónde va a venir. Vale, por ahí deduzco que no. Así que me voy a poner aquí. No. Espérate. No. Que se me jode esto. Venga aquí, señor. Bueno. Me está siguiendo a mí, ¿eh? Pues ven al exorcismo. ¿Ves dónde está? Ese intento, ese intento, pero lo tengo detrás. ¡Corre! Y tengo que dar toda la vuelta. ¡Corre, Eri! Porque estoy por... ¡Corre! Es que no tengo sprint. ¿Cómo que no? ¡Aguanta, Eri! No, porque llevo corriendo todo el rato. Nunca hay que correr antes de que venga. No, es que llevo... Me he recorriendo todo el pasillo. Vale, para acá. Ahí ha vuelto el trueno, ¿eh? Sí. Vale. Me sigue, ¿eh? Me sigue. Te veo en tu linterna, Eri. Veo tu linterna. Sí, sí. Pues me sigue, me sigue. ¡Corre! Ponte aquí. Que se come el pentáculo de boca. Ahora no viene. A ver. Ay, maricarme, ahora no viene. Pero... Mira. Está por aquí. Pero el MF no pita, ¿eh? No, por eso... Bueno, que no tenemos granada y casualidad no está aquí. Bueno. Perdón. Habla otra vez. Hola. Bueno, Eri es Robocop. Se me escucha mal. Ya está moliado. ¡Oh, my lord! ¡Oh, Dios mío! Ahí viene. Bueno, va como yo. Un sábado a las 7 de la mañana. Después de haber bebido. Ahí va. No, Erikov. Totalmente. De repente se ha ido a la mierda. Bueno, exorcismo. YouTube. Exorcismo. Bien ejecutado. La sala secreta nadie sabe. Sí, lo sabéis. Ponedlo en comentarios. Seguro que van a decir. Os habéis saltado a la sala secreta. Minuto 10.44. Seguro. Por el doctor. Muy bien esa recompensa. Muy bien, muy bien. Qué pena. Esa habitación. Pero es una casi perfecta. Así que nada. Si os ha gustado dejad por aquí algún comentario. Nos vemos en otro vídeo. Recordad que estamos toda la noche en Twitch. A las 9 de la noche España. Un besito muy fuerte. Y hasta otra. Adiós.